El miembro de BTS, Kim Tae-Jung, también conocido como V, es conocido por sus espectaculares imágenes junto con su profundo tono de barítono. Su foto con un traje blazer rojo para Cartier se volvió viral recientemente. Después de ese ligero vistazo, el 23 de septiembre, el miembro de BTS compartió más imágenes de él mismo de la sesión publicitaria y es suficiente para dejarte emocionado. Nueva publicación de Insta de Kim Tae-Jung de BTS. Se ve a Kim Tae-Jung al y a sube mostrando su lado tonto y suave, ambos como un profesional en las imágenes. También compartió el anuncio en Instagram. En una serie de fotografías se le ve exudando su carisma. Échale un vistazo. Tae-Jung recientemente hizo su debut en el álbum en solitario con la Joubert. El álbum tiene seis canciones, incluidas Rainy Days, Love Me Again, Blue, Slow Den Sin, For Us y Slow Den Sin Piano Bear. La canción principal, Slow Den Sin, ocupó el segundo lugar en la lista Billboard Hot 200. Tae-Jung mencionó que quería que su álbum brindara consuelo a la audiencia y a los fans. El álbum es una mezcla de jazz y música clásica junto con instrumentos modernos. Acerca de BTS. Mientras tanto, el próximo miembro en lanzar un álbum en solitario será Jungkook. En medio de todo esto, los miembros de BTS renovaron sus contratos con HYBE y Big Hit Music. Los miembros, RM, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, y Jungkook, y V se reunirán como grupo en 2025 después de completar su servicio militar obligatorio. El grupo hizo su debut en 2013. Suga fue el último miembro después de Jin y J-Hope en comenzar su servicio militar obligatorio. Tres, 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 Tres